Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, tú que estás lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, tú que estás lejos, lo siento resonando como un eco En mi corazón En cada etapa tú me recuerdas, tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti